Mientras en este momento los caballeros guías están saludando a los integrantes del grupo Aira Bolivia de Estela Paz Vamos a acercarnos, si nos permite la primera voz del grupo Aira Bolivia de Estela Paz Estamos en transmisión en vivo a través del programa Hecho en Bolivia, bienvenido a Santa Cruz Muchísimas gracias a todos los amigos que están sintonizando en este momento esta transmisión El abrazo fraterno, el abrazo folclórico ¿Cómo se presenta esta tarde, esta noche el grupo Aira Bolivia junto a la Morenada Integración Central Aroma? Hemos tenido el placer de ser invitados por la Morenada Central Aroma Y obviamente esta noche esperamos tener éxito junto con ellos Porque los pasantes obviamente realizan un esfuerzo muy grande para llevar adelante estos acontecimientos Hay un tema especial, un tema propio que ustedes lo cantan ¿Cómo es que surge esa canción? Mire, es del tema de hoy Lo que pasa es que Luis Armando Gutiérrez, que es el compositor de este tema Es normalmente guiado, digamos, en su inspiración Por lo que los compadres transmiten de su vivencia habitual Entonces hay una parte en la letra que dice No sabemos cuánto va a durar la vida Creo que después de la pandemia esto es una cosa muy cierta Y eso ha sido transmitido directamente por la inspiración de Luis Armando Gutiérrez A la melodía, a la canción, a la letra Para de esta forma satisfacer la exigencia de los compadres Que desde todo punto de vista tienen todo el derecho a hacerlo Aira Bolivia, para ustedes, ¿qué significa, qué representa el departamento de Santa Cruz? El público cruceño Las veces que hemos tenido la oportunidad de estar aquí Hemos tenido un recibimiento muy, muy, muy caluroso No porque hace calor en Santa Cruz Sino porque la gente de verdad nos ofrece un cariño profundo Nos sentimos como en casa, es algo espectacular Nos sentimos muy bien aquí en Santa Cruz De a poco se está reactivando el sector artístico, musical En particular para el grupo Aira Bolivia ¿Cómo ha sido nuevamente volver a escenario? Para nosotros es una satisfacción estar en escenario Pero creo que por sobre todas las cosas Para toda la gente que trabaja detrás de los artistas La gente que trabaja con los escenarios La gente que trabaja con el equipo de sonido La gente que lleva y trae todos los equipos que corresponden al armado del escenario Los gastronómicos, los comerciantes Y todo aquello que representa Yo creo que siente un alivio al reincorporarnos nuevamente a la normalidad Finalmente mirando a la cámara del programa Hecho en Bolivia Tu saludo al país a través de esta red social en Santa Cruz Presentes en todos los eventos folclóricos en la ciudad de Santa Cruz Y también recorriendo algunos pueblos en otros departamentos Un gusto saludarte nuevamente Y tu mensaje final a nombre de tu grupo Aira Bolivia Esta es la paz hoy junto a la más popular en Santa Cruz Bien, lo primero y lo más importante Gracias a ustedes, estimado hermano Por permitir que la gente conozca a través de tu medio de comunicación Esta expresión muy muy profunda de Bolivia Y obviamente de parte del grupo Aira El abrazo fraterno a cada uno de los folcloristas Porque todos llevamos algo de folclor dentro del corazón Felicidades y mil felicidades nuevamente por el trabajo que realizan Muchas gracias, bienvenido nuevamente a Santa Cruz Un gustazo No, 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 no Gracias por ver el video.